Vamos a continuar con el sacerdote coordinador de la pastoral juvenil. Él pide al presidente de la república declarar al país libre del aborto legal y no permitir la aprobación del código penal con las tres causales establecidas. El padre Luis Rosario dijo que el gobierno lo que busca con su proyecto de ley es ponerse en la onda de la degeneración social que arropa al mundo. Hace más de 20 años que está cursando este proyecto de código penal y no pasa porque hay unas fuerzas muy grandes que a nivel internacional están empujando y que aquí ha encontrado eco incluso en la parte más significativa de lo que es la autoridad que es el presidente de la república y quienes están en torno al presidente de la república. Entonces nuestra idea es que si somos soberanos y si somos independientes si somos libres como cantamos en nuestro hino nacional seamos también libres de tantas cosas negativas que vienen de fuera. El religioso también consideró que todo aquel que defiende el aborto sin importar la posición que tenga, ya sea sacerdote o cualquier profesión, debe revisarse. Esto al ser cuestionado por la defensa que han asumido algunos miembros de la iglesia católica sobre este tema.